Música Bueno parcillos, me tuve que volver a colocar estas gafas Porque últimamente los ojos se me estaban poniendo muy rojos Porque yo tengo dos enfermedades en los ojos Entonces me toca andar ahora con estas gafas Porque últimamente se estaban poniendo muy, pero demasiado rojos parcillos Entonces vamos a aventurarnos y a ver que sale El día de hoy les va a hablar porque mi bicicleta para mi es perfecta Parce, para mi algo muy elemental es el freno Ya que solamente tengo uno En esa bici perfecta debe ir un freno que me aguante perfectamente Y más en una ciudad como Bogotá Creo que es importante tener en cuenta este tipo de cosas Cómo vamos a frenar Y más en bajadas o en subidas que tendemos a frenar mucho Creo que para mi en esa bici perfecta debe ir un freno Si o si Una de las cosas que me parece importante en cualquier modalidad son las llantas Siempre tanto trato de gastar en lo que es corazas y mangueras Unas buenas que me resisten y más en la ciudad Ya que nos podemos encontrar en la ciudad muchísimas cosas Y más en Bogotá como vidrios, botellas, piedras Incluso la vez pasada me empinché con un tornillo así de pequeño Entonces creo que las llantas son algo elemental a la hora de haber despedido Y mi vecino no tiene los mejores accesorios Ni en la más veloz Pero todos estos años me han servido para Primero Movilizarme a la universidad Segundo Transportarme Y poder grabar videos en la bici Ha sido lo mejor Uno de mis videos favoritos este año Creo que fue la rodada que hicimos Al alto del vino Y por ahí un parcerito Creo que fue Andrés Dijo que no voy a hacer más rodadas Claro que sí, sí voy a hacer más rodadas Lo único que pues me falta es lo más importante Los parceros que vayan Bueno parceros Bogotá Últimamente está muy taponada Miren la calle 72 está Totalmente Tapada Está en construcción Tras construcción Y por eso Me parece Que la bici en este sentido Es perfecta Los carros tienen que dar puertas y vueltas Para poder salir A la cara casi Y yo no Cogí por varios laberintos Me sirvió Eso sí Respetando Al peatón Hay que ser Como ciclistas Tenemos que Respetar A cualquier actor vial Que se movilice por las calles Por si Bueno mi gente Parceritos Espero que les haya gustado este video Bien parchado Trate de hacer muchísimas imágenes El día de hoy Mañana Quizás Vamos a hacer el 50 cosas sobre mi Porque vi el video de la parcerita Lina Que le está yendo perfectamente bien Y eso Me encanta Ese tipo de creadores Que En verdad merecen crecer Como la parcera Hay muchos Les deseo lo mejor Eso sí Recuerden parceros Que un día se sonreí Es un día perdido Todo bien De la regla No 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 ¡Suscríbete!